¡Hey Wattapix gente! ¿Cómo están? Hoy les traigo la confirmación del siguiente personaje del DLC 9 y es... la Teletubbie! Bueno, Vivian, al parecer ella va a tener 4 habilidades especiales más 2 definitivas. Estas son Formación, que ha de ser una postura de pelea Pretty Canyon, que esta la vimos en el anime y es un corazón de energía Carga Linda, que es solo una variación de carga al máximo o carga máxica y Ciclón Encantador, que pues debe ser un ataque de super golpes Y por último están sus dos ataques definitivos Amor Eterno, Ribrian y Presentación Encantadora de Ribrian que no sé qué es lo que hace ninguno Sinceramente yo esperaba Toppo, pero Ribrian no se ve nada mal Sin más, espero les haya informado, soy Rascali y nos vemos a la próxima